En el PSOE ven indicios en la actitud de Puigdemont que están sembrando el terror entre los socialistas. No es complicado resumirlo, ya es incontrolable por completo, ya no tenemos nada para sujetarlo. Ahora quiere la Generalitat, quiere ser presidente de Cataluña y mañana cualquier otra cosa. Hemos perdido la única baza que teníamos sobre él. Es la sensación que se extiende generalizada en el grupo parlamentario socialista. Este nos puede montar una moción de censura, cuando menos lo esperemos. La amnistía colma a Junts. Ya no tiene motivos para apoyar a Sánchez, titula OK Diario, haciéndose eco de un sentimiento generalizado en el grupo parlamentario socialista. Y es que, amigos, la sombra de la moción de censura flota en el ambiente del PSOE. No se fía en un pelo de Puigdemont, y mucho menos si no obtiene la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y no se la podemos dar, insisten los socialistas. Además temen que una moción les pudiera pillar por sorpresa. El presidente se debería anticipar, debería disolver las cortes y convocar a los españoles a las urnas, dicen. Como informamos en este canal, los contactos entre Junts per cat y Partido Popular no se han detenido en ningún momento. Ambas formaciones no han dejado de hablar. En el grupo parlamentario socialista lo saben y nadie descarta que pudiera producirse un posible acuerdo entre Partido Popular y Junts. Es más, muchos lo dan por hecho en el caso de que Puigdemont no consiga ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Terribles sospechas planean sobre el PSOE en la actitud de Puigdemont. Ven indicios de que la moción de censura no es una posibilidad que quede ni mucho menos descartada. Y como solemos decir amigos, si os ha gustado el vídeo podéis dar like, también podéis suscribiros, todos aquellos que no lo estéis y no os perdáis el periscopio que recomendamos.